Jesús, purifica mi alma, llena de paz mis corazones Porque sin santidad nadie te verá, Señor Dios es santo, para entrar en el reino de Él, tienes que llegar a la santidad Aleluya Jesús, purifica mi alma, llena de paz mi corazón Porque sin santidad nadie te verá, Señor Porque sin santidad nadie te verá, Señor Porque al reino de los cielos, nada inmundo entrará Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Lléname de tu presencia, Señor De tu amor y tu santidad Lléname de tu reino, Jesús Gloria sea su nombre Revísteme de tu presencia, llena de paz mi corazón Revísteme de tu presencia, llenica de paz mi corazón Revísteme de tu presencia, llena de paz mi corazón Revísteme de esa actidad Revísteme de esa actidad Reino de los cielos, nada inmundo entra Ay, que está lleno de amor, ay, que está lleno de paz Ay, que está lleno de amor, ay, que está lleno de paz Ay, que está lleno de paz